bien mis amados hermanos muy buenos días tiempo de estudio bíblico devocional aquí estamos compartiendo el poder de la palabra el poder de la palabra viva eficaz y penetrante recuerde nuestro lema amar la palabra aprender la palabra y vivir la palabra su hermano pastor roberto el faro les saluda y una excelente bienvenida una cordial bienvenida para que compartamos hoy en el libro de éxodo en este tema precioso extraordinario en la vida de moisés harón y todo el pueblo de israel a todos mis hermanos que nos acompañan a través de radiogenesis.tv un abrazo un saludo cordial para los hermanos que nos acompañan a través de vivo para cristo también en toda europa para ustedes buenas tardes y bendiciones muy bien avancemos al capítulo 14 en el capítulo 14 estamos ya hablando del proceso de la del pueblo de israel cruzando precisamente el mar rojo vimos ayer entonces que fue dado aviso al rey verso 5 de que el pueblo huía y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a israel para que no nos sirva y ungió unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de egipto y los capitanes sobre ellos y aquí dejamos una tarea y realmente le soy honesto esta tarea la dejamos con el ánimo de que usted pues opinara diera su opinión sino con un texto bíblico por lo menos con un con una opinión personal o si tenía un texto bíblico pues maravilloso pero yo quiero concluirlo si con un texto siempre es importante que haya una un texto en la palabra que nos confirme qué pasó a ver algunas de las respuestas que me llegaron fueron que el faraón tenía una reserva de caballos en sus establos sin embargo recordemos que cuando llegamos a las plagas nos indicó de que todo animal había muerto número uno no solamente nos mencionó caballos habló de camellos burros ovejas vacas interesante otra respuesta que me dejó bien inquieto fue que posiblemente esos caballos pertenecían al mismo pueblo hebreo porque recuerden que en las tierras de cosén no hubo esa muerte de los animales buena respuesta muy buena respuesta a propósito muy interesante y de esto se trata de que nos preguntemos algunas cosas y que nos podamos dar respuesta yo tengo una respuesta con texto bíblico en el capítulo 9 de éxodo en el verso 20 aquí hay una respuesta muy interesante a propósito de este tema dice de los siervos de faraón el que tuvo temor de la palabra de yahweh hizo huir sus criados y su ganado a casa subrayelo por favor esto nos indica que dentro del pueblo de egipto dentro de las gentes del pueblo de egipto por supuesto había un número de personas que ya entendían evidentemente con mucha razón de que lo que moisés anunciaba evidentemente se cumplía y cuando moisés anunció que vendría esta plaga y mataría todos los animales dice el texto que de los siervos de faraón que creyeron en esa palabra una palabra profética yo ya lo sabía si moisés lo dijo se va a cumplir así es que ellos tomaron prevención se guardaron en sus casas y junto con ellos dice el texto guardaron sus animales podríamos decir entonces que esta era una reserva que tenía evidentemente el pueblo egipto obviamente todo bajo la dirección o el cuidado o al servicio del faraón en el en el verso 7 del capítulo 10 hay una segunda hay un segundo texto aquí que nos puede servir para complementar la respuesta observen el capítulo 10 verso 7 entonces los siervos de faraón le dijeron hasta cuando será este hombre un lazo para nosotros deja ir a estos hombres para que sirvan a jehová su dios acaso no sabes que acaso no sabes todavía que egipto está ya destruido entonces lo que podemos ver con claridad aquí es que evidentemente los siervos de faraón ya tenían la claridad la certeza en su corazón repito de que lo que moisés anunciaba evidentemente se cumplía así es que muy probablemente ellos si guardaron con tiempo y prevención oportuna a muchos de sus animales a muchas de sus propias entre ellos su propia vida muy bien seguimos en nuestro tema gracias por las respuestas gracias por escudriñar y gracias por sus apreciaciones y comentarios respecto al punto de donde aparecieron 600 carros del faraón si se supone según el museo en el cairo en las réplicas de estos carruajes que por lo menos mínimo dos caballos debían jalar estos caballos estos carros estos carros estos carruajes por lo tanto haciendo una matemática simple decíamos se requerían por lo menos 1200 o más animales muy bien seguimos en nuestro capítulo 14 y avancemos por favor acompáñenme al punto 11 verso 11 y dijeron a moisés ya aquí empiezan a sucederse circunstancias muy difíciles cuáles son el pueblo de egipto persigue a gran velocidad al pueblo de israel cuando faraón se hubo acercado a los hijos de israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de israel temieron en gran manera y clamaron a jehová cuántas veces en nuestra vida personal preste por favor mucha atención a este texto cuántas veces en nuestra vida personal solamente nos acordamos de clamar a jehová a clamar al dios todopoderoso justamente cuando vemos la persecución es decir cuando entendemos que parece ser que todo está perdido que parece ser que ya no hay salida que no hay alternativa aquí vemos al pueblo hebreo frente a dos a tres situaciones número uno hacia el frente se van a encontrar con el mar rojo dijimos ayer el mar de cañas o el mar de juncos que realmente no es rojo número uno número dos a lado y lado las montañas empinadas y desérticas por supuesto atrás una persecución del ejército más poderoso o por lo menos lo que quedaba del ejército más poderoso de egipto encabezados directamente por el faraón y todos sus hombres o por lo menos los hombres que sobrevivieron porque recordemos que frente a las plagas muchos de ellos murieron y entre ellos quienes los famosos hechiceros los famosos brujos sabios adivinos todos ellos desaparecieron nunca más se volverían a nombrar interesante entonces porque frente a estos tres problemas hay una respuesta y dios dígalo conmigo frente a nuestros problemas frente a nuestras persecuciones frente a nuestras angustias frente a las adversidades dios está conmigo y si dios está conmigo dígalo quién contra mí muy bien hasta aquí los puedo escuchar con una voz muy audible excelente dios está conmigo quién contra mí sin embargo el pueblo hebreo inmediatamente le dicen a moisés verso 11 no había sepulcros en egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de egipto y aquí empieza este terrible dolor de cabeza con estos hombres con este pueblo con este pueblo que tienen una promesa de dios que están viendo la grandeza del dios todopoderoso a lo largo de 10 plagas sin que ellos sufran ninguna consecuencia se dan cuenta cómo aparece en el último proceso dios pasa por las tierras por sus casas las casas marcadas con la sangre del cordero vemos como ninguno de los hebreos primogénitos muere en esta situación y sin embargo cuando ahora se sienten en persecución ya inmediatamente empieza la reacción típica de quejarnos de lamentarnos yo se lo dije esto no era así nosotros nunca debíamos haber creído en ti porque nos sacaste de la tierra de egipto allí estábamos mejor como esclavos comiendo algarroba y maltratados y aunque teníamos que trabajar con opresión y con carga pero preferible preferiblemente morir en egipto en una tumba y no estar muriendo ahora en este desierto y empieza diríamos en alguna parte con la quejadera que terrible verdad pues ese es el pueblo hebreo y esto es muy importante porque veremos qué sucede con esta historia y cómo dios nos pasa por un proceso dígalo conmigo estamos pasando por un proceso porque en ese proceso dios va a establecer nuestro carácter el carácter del mesías en nuestros corazones entonces en el verso 12 no es esto lo que te hablamos en egipto diciendo déjanos servir a los egipcios déjanos servir a los egipcios ustedes creen que esta palabra es correcta a estas alturas del proceso en el que moisés ha avanzado déjanos servir a los egipcios todavía con una mentalidad de ladrilleros todavía con una mentalidad de esclavos todavía con una mentalidad de idolatría cuántos de nosotros después de tener años en la vida de ser creyentes todavía estamos pasando por esta misma circunstancia cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir entonces dice el verso 13 moisés le dijo al pueblo no temáis por favor alguien puede recibir esta palabra hoy en su corazón no temáis estad firmes por favor estad firmes 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 aquí significa sólidos consolidados determinados con la garantía con el yo sé que sé que sé que dios está conmigo y si dios está conmigo nuevamente quién contra mí entonces estad firmes y ved la salvación que yahweh hará hoy con vosotros interesante dice con vosotros no dice con nosotros que dios hará porque porque con vosotros moisés porque hace la refleja la reflexión hoy veremos la salvación que dios tiene para con vosotros y no para con nosotros porque recordemos que aquí este moisés ha pasado por todo el proceso 80 años 40 en el desierto en la escuela de la palabra en la escuela de la torá y en este momento el nivel espiritual de moisés es uno de los niveles más altos más altos más altos que cualquier hombre que hemos narrado hasta este momento en éxodo vayamos a encontrar e incluso aún en el tiempo después obviamente sin incluir por supuesto al mesías pero el nivel de moisés ya era un nivel de santidad ya era un nivel de completa intimidad y relación con nuestro padre eterno muy bien entonces la salvación que viene para vosotros dice esta palabra está firmes porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis punto claro y sencillo jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces jehová dijo a moisés porque que clamas a mí día los hijos de israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de israel por medio por en medio del mar en seco y aquí yo endureceré el corazón de faraón aquí está nuevamente esta expresión verso 17 y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy jehová cuando me glorifique en faraón en sus carros y en su gente de a caballo aquí hay una aplicación muy interesante sigue siendo el trabajo de dios endurecer el corazón de faraón es decir que para que toda esta historia que estamos narrando hoy tenga un 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 tiempo una 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 respuesta para que podamos entender todo lo que está pasando y lo que va a suceder era necesario era necesario tener a un personaje como el faraón es decir de alguna manera dios permite que faraón tenga este corazón este corazón endurecido si me permiten usar comillas las palabras necio es decir sin dios un hombre terco un hombre con un conflicto absoluto pero era necesario y dios endurece su corazón para que precisamente en todo este endurecimiento de su corazón dios se glorifique no solamente para los egipcios sino que se glorifique en particular para su pueblo amado su primogénito es muy interesante que dios tenga que pasar este proceso y dice endurecer el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré allí verso 19 estoy en el capítulo 14 y subraye por favor y el ángel de dios que iba delante del campamento de israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas este verso 19 es extraordinariamente importante aquí observamos la expresión el ángel de dios ya el ángel de dios lo vimos en la zarza ardiente recordemos que dice la zarza dice que moisés vio la zarza que ardía y no se consumía y el ángel de dios le habló y le dijo retira tu calzado recuerdan esa historia el ángel de dios le dice yo soy el gran yo soy allí vimos el dios omnipotente el dios omnipresente el dios todopoderoso se presenta como y se recordemos que con abraham isaac y jacob se presentó el chaday el dios de la promesa yo les prometo a ustedes que su pueblo saldrá en victoria pasarán por un tiempo de esclavitud pero finalmente recuperarán o recibirán la promesa de la tierra que yo os he entregado ahora a moisés se presenta el gran yo soy el dios todopoderoso y la biblia aquí no lo presenta como el ángel de dios es decir que cuando nos habla de esta nube esta nube que cubre durante el día y la columna de fuego durante la noche nos habla del ángel de dios dígalo conmigo hashem el dios todopoderoso iba delante de ellos en principio guiándolos dirigiéndolos por favor guiándolos hay una guía hay una dirección hay un camino yo soy el camino quién es el camino yo soy el camino jesúa yo soy el camino los estoy guiando pero dice que se apartó y se puso a espaldas de todo este pueblo e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a israel de noche y en toda la noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió moisés su mano sobre el mar vamos a dejar punto 21 allí quiero evaluar un poco el verso 20 extraordinario este verso 20 maravilloso este verso 20 apasionante el verso 20 porque porque aquí tipifica con absoluta claridad nuestro diario vivir explíqueme esto pastor por favor con mucho gusto cuando nosotros venimos como creyentes y recibimos la palabra en nuestro corazón aparece yo soy la luz yo soy el camino yo soy el pan yo soy tu sanador yo soy el gran yo soy ese dios todopoderoso ahora está con nosotros el poder del santo espíritu de dios el ruach está con nosotros es decir que ahora nuestro camino nuestra guía nuestra dirección va en una luz es como un reflector si me permite usar la expresión ese reflector que nos permite en medio de la oscuridad en medio del mundo en medio de las pruebas en medio de las circunstancias en medio de las adversidades caminamos como viendo al invisible caminamos en luz pero cuando nuestros enemigos nos siguen dice la palabra que cuando vienen esos enemigos a atacarnos a robarnos la bendición a causarnos mal cualquier tipo de mal que sea dice la palabra que el ángel de dios la columna va a la parte posterior va a la parte posterior es decir se hace mi guardaespaldas y me permiten usar esta expresión con respeto para mi ejemplo se hace mi a mi espalda y me protege del alcance de mis enemigos es decir que mientras ilumina mi camino hacia el frente hacia donde voy en el enfoque al cual dios me lleva a mis enemigos les ocasiona oscuridad es decir que el ángel de dios el gran yo soy el dios todopoderoso es luz para el creyente y se hace oscuridad para nuestros enemigos por favor esto recíbelo en tu corazón disiérnelo digiérelo por favor con mucho tacto el verso 20 porque es una preciosa palabra que el señor nos entrega aquí en nuestro estudio bíblico devocional de hoy repito cuando nosotros recibimos al dios todopoderoso en nuestros corazones él es ahora luz él es nuestra guía él es nuestra dirección y nos enfoca a un camino de salvación a un camino de redención a un camino de eternidad pero cuando nuestros enemigos se abalanzan sobre nosotros queriéndonos destruir queriéndonos apartar queriéndonos matar literalmente en esta guerra espiritual que estamos viviendo entonces dios se coloca a la retaguardia e inmediatamente lo que hace es casi que si me permiten la expresión usar una contraluz es decir que ahora les opaca la vista ahora no les permite avanzar ahora los encierra y los distancia para que no nos puedan alcanzar qué preciosa enseñanza que tenemos aquí en el capítulo 14 verso 20 verso 21 y extendió moisés su mano sobre el mar e hizo ya hue que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha a su izquierda y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de faraón sus carros y sus y su gente de a caballo verso 24 aconteció a la vigilia de la mañana o esto de la vigilia de la mañana qué importante recordemos que habían tres vigilias bueno en el tiempo del imperio romano se llevaban a cabo cuatro vigilias pero para este tiempo para el tiempo de egipto se llevaban a cabo tres vigilias este dice aconteció a la vigilia de la mañana esta vigilia de la mañana corresponde de las dos a las seis de la mañana en ese horario de las dos a las seis de la mañana aconteció que jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los transformó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de israel porque jehová pelea con ellos contra los egipcios huyamos de delante de israel porque jehová pelea por ellos contra los egipcios dígalo conmigo jehová el dios toboso poderoso mi 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 guardador mi protector pelea mis batallas él va delante de mí él es mi mi él es mi guerrero él es mi protector este texto por favor del verso 25 por favor lo quiero leer nuevamente subrayelo dicen los egipcios huyamos de delante de israel todos tus enemigos huirán de delante de ti recibe esa palabra alguien que te está calumniando criticando difamando alguien que quiere que no avances en tu hogar en tu familia en tu economía en tu trabajo en tu universidad en tu relación de pareja en tu noviazgo en tu vida profesional en qué área de tu vida hay enemigos que vienen a robarte la bendición y el propósito de dios este es un muy buen momento para que lo digas de lo profundo de tu corazón todos los enemigos que vengan contra mí deberán huir porque ya hue pelea con conmigo a mi favor contra todos aquellos egipcios contra todo aquel faraón que me persigue contra aquel recordemos que faraón tipifica a satanás estoy muy emocionado verdad perdónenme pero es que esto es algo extraordinario y jehová dijo a moisés extiende tu mano sobre el mar no quiero pasar al verso 26 permítame aún algo nos queda en el verso 25 dice y quitó las ruedas de sus carros por favor piense usted por un momento los carros del faraón vienen en plena persecución con velocidad en 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 pleno desierto los los soldados el armamento además el corazón endurecido persiguiendo al pueblo de israel y dice el verso 25 y el espíritu bueno el ruja jacodesh el poder sobrenatural de dios dice quitó las ruedas de sus carros como quitó las ruedas de sus carros puede usted pensar por un momento cuán grande es dios que de una manera sobrenatural viene hasta los carros de faraón desarma yo no sé con qué llaves de qué manera pero desarma las ruedas para que salgan desde los carruajes desarma los carros de faraón y los trastornó gravemente precioso verdad y cerremos aquí en el punto del verso 26 ya para continuar en el siguiente día y jehová dijo a moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería si usted se toma un tiempo y observa a través de internet los programas en discovery channel history channel y todos estos programas científicos respecto a este punto particularmente notará cómo la ciencia ha tratado de una y de mil formas posibles universidades prestigiosas en el mundo grandes científicos haciendo pruebas tratando de mostrar que esta historia realmente no pasó o que pasó pero no de la manera como la biblia lo narra es decir que no es que simplemente apareció un viento de oriente y simplemente moisés levantó su vara y el mar de las cañas se abrió un camino de cuántos kilómetros seis kilómetros y entonces las las aguas se congelaron al lado y lado permitiendo que el pueblo de israel los hebreos en en un número de uno dos millones cuantos hayan sido si salieron 600 más sus hijos sus esposas sus ancianos más sus animales era una inmensa cantidad de población atravesaron en tan corto tiempo un tan largo camino en seco dice la dice la palabra en seco los científicos hasta el día de hoy con cientos de pruebas de la ciencia pretenden demostrar cómo pudo pasar esto y hasta el momento no hay una forma técnica científica que lo permita demostrar pero para qué perder tiempo en todo esto si esto es la obra grande y poderosa de ese dios todopoderoso que nosotros tenemos el emuná recuerden que la palabra fe en hebreo emuná pero no la fe lógica no la fe científica no la fe de la razón y del entendimiento humano sino la fe sobrenatural yo por la fe de emuná por el emuná sobrenatural de dios creo creo que esta narrativa que estamos tomando hoy en el libro de éxodo es tal cual la biblia así lo narra porque dios en su infinito poder hace lo que él tiene que hacer simplemente pasó una noche por la ciudad y todos los primogénitos murieron como sólo dios sólo dios muy bien mis amados hermanos este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional quedamos en el verso 26 empieza una historia apasionante de aquí en adelante que la tenemos que ver en detalle porque hay mucho pero mucho 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 que aprender para nuestra vida en nuestro diario vivir recordemos hoy dios es luz nuestro amado dios es nuestra guía él es el que nos enfoca y nos dirige nos protege durante el día nos protege durante la noche se convierte en esa retaguardia que no permite que nuestros enemigos nos quieran alcanzar o nos puedan alcanzar porque todo lo que ellos tengan así sea el armamento más poderoso que venga en contra nuestra dice el verso 25 quitó las ruedas de sus carros y los trastorno ese es el dios que nosotros tenemos ese es el dios todopoderoso a quien nosotros adoramos y ese es el dios todopoderoso que está pendiente de cada uno de nosotros hoy llamados hermano pastor roberto al faro les saluda muchísimas gracias por acompañarnos gracias por compartir el vídeo gracias por sus testimonios les espero nuevamente mañana aquí en estudio bíblico devocional bendiciones chalón para todos muchísimas gracias